Los años 80 nos trajeron muchísimas cosas, tales como la Guerra Fría y el describirte de la URSS. Sin embargo, los más jóvenes los recordamos con recuerdos más dulces. Uno de ellos es G.I. Joe. G.I. Joe fue lanzado en los años 60 como una línea de muñecos. Y después, en los 80, se lanzó una serie de televisión también conocida como G.I. Joe, el Real American Hero. Sin embargo, los 80 pasaron una mejor vida. Pasamos al año 2009, año en el que se estrena G.I. Joe, The Rise of Cobra. Es una película de real action en la cual toman toda la mitología de G.I. Joe para volvernos a presentar los personajes y engancharnos. En esta película se presentan el porqué, las motivaciones de algunos personajes, el cómo surge Cobra, de ahí viene el título de la película. Y nos deja con una puerta final que va a dar pie a una secuela. En el final de esta película, Zartan consigue la capacidad de cambiar su morfología, gracias a los nanitos que tienen un papel principal en esta película. Gracias a este hecho, logra infiltrarse en la Casa Blanca y supranta al presidente de los Estados Unidos. Así termina la película, con un presidente suprantado y dando pie a una nueva secuela. Esta película está muy bien hecha, tiene un guión bastante decente, entretiene mucho y el final está logrado. Es un final que te quedas muy bien. Hemos visto el planteamiento que me da un plan a largo plazo. Veamos a ver qué tal me parecía a mí la nueva versión de G.I. Joe. G.I. Joe Retalation. En la secuela de G.I. Joe, el Rise of Cobra, G.I. Joe Retalation, vemos a Zartan ya de presidente, gobernando. No han pasado muchos meses desde la película anterior, en lo que es historia, ha pasado un par de años desde sus escenos. En esta película, los Joe empiezan siendo mandados a Pakistán, que tienen que ir a por unas cabezas nucleares que han sido robadas. Al padecer en Pakistán, alguien ha matado al presidente. Es una historia que tenemos en Baccaron. Se va desarrollando. A medida que ellos logran su misión, el presidente decide mandarlos matar. ¿Por qué? Porque al padecer, Snake Eyes ha matado al presidente de Pakistán. ¿Muelen todos los Joe? No, logran salvarse unos pocos. Bien, lo que ha pasado es que Zartan, jugando al papel del presidente, ha querido eliminar a todos los Joe's para seguir con su plan maestro, que no suyo, sino del comandante Cobra. En este plan maestro, Storm Saudu se hará pasar por Snake Eyes fingiendo que él fue quien mató al presidente de Pakistán. Entonces llegará a la prisión de Máxima Subida, donde tienen al comandante Cobra y a Destro. Intentará su fuga y lo logrará. A Destro al final no le harán fugarse, porque al parecer tiene algún pique con el comandante Cobra. Sin embargo, es un poco anecdótico que aparezca su rostro a través de una escafranda de cristal y no aparezca en toda la película, siendo un personaje que estaba ya bien fortalecido en la primera secuela. Seguramente sea algún problema que tenga el actor con el director, no lo sé. Bueno, intentan escapar y hay un funcionario alemán que logra parar dos veces a Stomsado. La primera vez electrocutándole, lo cual obviamente es algo que puede matar a cualquiera, pero Stomsado se supone que es un super ninja que no hay quien le detenga. Después intentan escapar y este funcionario ya medio modibundo le pega un tiro a un tanque que mantiene el refrigerante y hace una explosión que le quema la espalda a Stomsado. Debido a esto, Stomsado se irá a retirar a los montes de algún lado muy lejano, no sabemos dónde, y el comandante Cobra seguirá con su plan maestro. Una vez terminada la versión, la película se divide en dos tramas. En una de ellas tendríamos el desarrollo de Stomsado y Snake Eyes. Snake Eyes irá a capturar a Stomsado, lo cual lo grabará para presentarle a él contra su clan porque él ha matado al mentor de ambos. Sin embargo, se demuestra que no es así, que en realidad fue Zartan haciéndose pasar por otra persona quien mató al mentor de ambos. Por esta razón, Stomsado se aliada con Snake Eyes para matar a Zartan. Por otro lado, tenemos al comandante Cobra y todo su plan maligno. Lo primero que hace es ir a una base donde tiene a una serie de ingenieros que lo primero que le dice hemos inventado este arma, la llamamos Zeus, espero que le guste. Bien, este arma es el punto central de la historia. Y no lo ha inventado el comandante Cobra. Ya veréis después mi reflexión al tanto. Continuamos. Los Joes, por otro lado, logran descubrir que el presidente es Zartan disfrazado. Sin embargo, es en plan, uy, el presidente actúa mal, creo que deberíamos hacerlo en chequeada de N. Algo extraño. Pero al parecer, lo descubren y entonces crean un plan para liberar al presidente y salvar a la humanidad. En este punto se unirán las dos gamas. Snake Eyes con Stomsado se unirá a los otros Joes. Ellos tendrán un plan. El primero es que Stomsado se infiltrará dentro de Cobra, ya que es un miembro que es respetado. Y, por otro lado, los Joes se dividirán en dos partes. En una estada Bruce Willis, que no pinta mucho en la película, salvo en esta parte y un poco de gracietas, que irá a salvar al auténtico presidente. Ya que, bueno, sí, salvar a la humanidad está muy bien, pero quizás salvar a una persona en particular que sea presidente. Sí, vale. Y en otro lado irán a una cumbre contra las armas nucleares. En esta cumbre es bastante interesante porque los Cobra logran que todas las armas nucleares sean destruidas del mundo. En una tiquiñuela un tanto particular. Y te quedas, ¿los Cobra acaban de hacer la mejor acción del siglo? Vale. Sin embargo, a la vez, el comandante Cobra dice, estas son mis condiciones, quiero que todos los países sean súbditos míos. Y lanza un proyectil desde su arma Zeus. El tiempo que ha pasado desde que se le han enseñado en un hangar y el arma Zeus ya está disponible han sido dos días. Lo cual es un poco raro, pero bueno. Entonces lanza un proyectil y se carga a una ciudad. Les dice, bueno, tendréis que ser mis súbditos, tenéis cinco minutos y el arma está en modo automático. Decididos o no la desactivo. Bien, en este momento Stonsado ataca a Zartan y termina matándolo. Porque obviamente Zartan no es tan buen ninja como Stonsado. Por otro lado, los Jows logran arrebatar el balón, como se conocen, a este tipo de maletines que tienen las armas definitivas. Y pulsan el botón de autodestruir. Sí, un botón de autodestruir en una arma definitiva es útil. ¿Por qué? Imagínate que está mal confiudada y se pone a disparar a tu propia nación. El autodestruir viene bien. Sí. Muy bien. Pero bueno, al final salvan el día y todo está bien. El comandante Cobra logra huir. Bueno, la película me ha parecido que está decente. Es entretenida, pero sin embargo el guión tiene un par de agujeros. El más importante de ellos es el comandante Cobra. Todas las escenas en que aparece una vez que ha sido liberado, lleva una chaqueta de cuero larga, que va ahí al viento y tal. Padece que han hecho esas escenas para la versión 3D. Y que el comandante Cobra no pinta nada. Porque el arma definitiva de su plan, que no parece tan suyo, porque se la han hecho a alguien, se arma, le han dicho, esperemos que le gustes. Usted no tenía ni idea y mire, creemos que este arma le va a venir bien. Lo han hecho otros. O sea, si él hubiese estado en prisión y Zartan hubiese seguido con el plan definitivo, hubiesen vencido. Porque para empezar, Stone Shadow no hubiese sido vencido por este funcionario alemán y no hubiese tenido que retirarse a las montañas. Con lo cual, Snake Eyes no lo hubiese reclutado. Entonces, Zartan no habría muerto. Y hubiese sido todo más fácil. Los Joe's no habrían pensado, oh, el presidente es errado. No, podría haber actuado igual. Voy a hacer una convención de armas nucleares, porque sí. Hago lo mismo, porque sí. Y en el momento, saco el arma y digo, venga, os rendí y eso pasa esto. Y quiero que me le deis al comandante Cobra. Y lo hubiesen liberado. Y Stone Shadow no lo hubiese matado. Y todo el mundo hubiese estado bien, salvo esa ciudad que se cargan con un proyectilazo. Luego también algunos personajes son muy poco motivados. En la primera película se desarrollan mucho los personajes. En esta no se desarrollan para nada. Eso está bien cuando los personajes son los mismos. Pero, por ejemplo, en la trama de los ninjas aparece un sensei así, que habla de una manera en particular, pero no se sabe ni su nombre, ni su motivación, nada. Es un poco así. Aparecen nuevos personajes, porque todos los Joe's que aparecían en la película anterior mueren, pero todos. Con lo cual no queda nadie, salvo os neikais. Y entonces te quedas, pero y estos, no sé, un poquito más de motivación. No en plan, ay, esta es mi casa, plas, nos han matado todos, acción, acción, acción. Mal, no me va a gustar eso. Y la parte de, uy, pensamos que el presidente le han abducido. Es muy forzado el cómo llegan a esa conclusión. No sé, es un poco raro. Y, en serio, el comandante cobra era completamente adecuativo. Aparte de estos fallos de guión, bueno, por estos fallos de guión, esta película no es mejor que la anterior. La anterior es mucho mejor. La idea que había detrás del arma definitiva y tal, pues parecía buena. Estaba bien, pero la han desarrollado mal. Así que, bueno, es una película decente. Te vas a entretener, pero no es buena. Es una pena. Bueno, como he comentado, uno de los elementos centrales de la trama es el arma que utilizan. Es el satélite Zeus. Os voy a hacer un vídeo explicando si esto podría ser realista, si sería útil. Y ahí os voy a dar cuáles son mis percepciones al respecto. Bueno, si os ha gustado este vídeo, pues podéis darle a like, podéis compartirlo. Y si tenéis alguna sugerencia para próximos vídeos, estoy abierto. Cualquier sugerencia es bienvenida. Así que nada, hasta pronto. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!